El entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en campo abierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y regresa a su casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, ¡Alegrense conmigo! Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. ¿Arrepentirse? ¿La oveja se arrepintió? Que por 99 justos, que no necesitan arrepentirse. Ese fue su primer argumento. Ahora, esto tiene contexto. Cuando usted usa pastor y ovejas con un judío o un hebreo del primer siglo, él de inmediato piensa en la Biblia. Jehová es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ellos oyeron con claridad que él se llamaba a sí mismo Dios. No solo esto, él cuida de mí y su pequeña oveja. La idea ahí está también. Pero es, vaya, él se llama a sí mismo el buen y solo hay un buen pastor. Pero hay más. La Biblia hebrea sigue diciendo que Dios es el pastor. Y adivinen qué, ustedes son sus ovejas y son su pueblo. Pero él le confía a sus ovejas, a esos compañeros, que él llama mis pastores. Como David, quien era un rey pastor. Y algunos de esos pastores no hacían una buena labor. Así que Ezequiel, por ejemplo, tiene un capítulo dramático, donde dice, ustedes, pastores de mis ovejas, dice Jehová, ustedes han hecho un trabajo terrible. Ustedes tienen a esas ovejas a merced de los lobos. Dios va a despojarlos a ustedes de ese lugar de pastoreo, y ahora él se va a convertir en el pastor. Y él buscará y salvará a las ovejas perdidas. Así que ellos comprendieron que lo que él estaba diciendo aquí era, estoy comiendo con pecadores. Porque yo soy el pastor que está buscando las ovejas perdidas. ¿Quién las perdió? Creo que ellos entendieron indirectamente. Parte de la razón de que esa gente esté afuera, es porque algo está sucediendo aquí entre mis pastores, y ustedes están perdiendo ovejas. Aunque también pienso que Dios mismo, que siempre es el buen pastor, diría que aquellas ovejas que vagan, son ovejas perdidas. De hecho, notarán que Mateo lo dice un poco diferente. En una diferente enseñanza de Jesús, Mateo indica que Jesús dice, una oveja se descarrió. Torpe oveja. Allí la culpa es de la oveja. En este caso, el pastor perdió una oveja. Y yo pienso que ellos lo escucharon decir, señores, entiendo que las hayan perdido. Dios las ha perdido también, porque ellas se descarrían. ¿Pero no van a ir a buscarlas? De hecho, Él dice, tiene cien ovejas y pierde una. ¿No iría el pastor a buscarla? En mi mente lo escucho decir, ¡Acompáñenme! Comamos, hagan espacio, pecadores, en la mesa los fariseos. Ellos quieren unírsenos. Pienso que esa es la invitación. Él encuentra la oveja. Ustedes han estado en el desierto. No fue nada fácil. ¿Es cierto? Él recorre esas colinas, esos senderos por los que anduvimos, bajo el sol ardiente, buscando su oveja. Cualquier pastor nos diría, esa oveja no va a regresar. Va a quedarse allí sufriendo hasta que una hiena se la coma. O muera de sed. Esa oveja no volverá. Allí se quedará. El chico la encuentra, el pastor de la historia. La sube a sus hombros, son 27 a 30 kilos. Y la lleva por esas montañas, ¿se imaginan? Sí. La lleva de vuelta al rebaño, cubierto de sudor. Es un trabajo duro buscar una oveja perdida. No era fácil, no tenía cuadriciclo. Para subir la colina y llevarla atrás, él tuvo que caminar. Ahora, llega a la casa y llama a todo el mundo, y les dice, la oveja que había perdido, la encontré. Y luego hace una fiesta. ¿Cuál es el motivo de esa fiesta? Bueno, los cristianos decimos que la fiesta es porque la oveja regresó. Oigan, la perdimos, pero ya volvió. ¿Cierto? Estoy de acuerdo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que... el pastor ha traído de regreso. El arrepentimiento aquí simboliza que el pastor ha traído a la oveja de vuelta. Hay más regocijo por uno que se arrepiente que por los noventa y nueve de ustedes que no tienen que arrepentirse. Creo que Jesús está diciendo eso, porque ustedes son piadosos. Pero hay algo más. Él dice, ¡Alegrense conmigo! ¡Ya encontré la oveja! Tenemos una fiesta, porque un pastor caminó por todos lados bajo un sol ardiente, en estos senderos montañosos terriblemente difíciles, y cargando en su cuello a un animal de 30 kilos. Y solo lo hizo porque no quería perderlo. ¡Ese es un pastor! ¡Se merece un premio! Sí, sí. Amén. Amén. En otras palabras, la fiesta es para el que la encontró, como para la que fue encontrada. ¡Alegrense conmigo! ¡La he encontrado! ¡Alegrense conmigo!